Hoy ha nacido una nueva España, una España que pone fin al sistema político del turno y que inaugura una nueva etapa política en nuestro país. Podemos y las fuerzas del cambio, en las primeras elecciones en las que concurren, han obtenido más del 20% de los votos y en torno a 5 millones de sufragios. Somos la primera fuerza política en votos en Cataluña y en el País Vasco. Se acabó el sistema del turno en España. En primer lugar, el blindaje constitucional de los derechos sociales es inaplazable y es imprescindible. Esto quiere decir que el derecho a una vivienda digna, que paralizar los desahucios sin alternativa habitacional, que defender la sanidad pública y la educación pública requiere de un blindaje constitucional. Y esto es inaplazable e imprescindible. Se requiere también, de la misma manera inaplazable e imprescindible, una reforma del sistema electoral que lo adapte al criterio de proporcionalidad que establece la Constitución española. Y esto es inaplazable e imprescindible. Y, al mismo tiempo, entendemos como inaplazable e imprescindible reformar la Constitución para que haya una moción de confianza ciudadana al Gobierno en caso de incumplimiento del programa. Esto quiere decir que un Gobierno que no cumpla su programa, a mitad de mandato, podrá ser revocado por parte de los ciudadanos. Y, en último lugar, estas elecciones han dejado claro que el nuestro es un país plurinacional. Muchísimas gracias.